Andrés Pastrana acusó a Gustavo Petro de tener vínculos con alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. El exmandatario conservador, que se recuerda por su fallido acuerdo de paz con las FARC en el Caguán, lanzó una dura crítica contra el presidente de Colombia en relación a un megaoperativo que se realizó en México recientemente. La recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa en México, causó reacciones alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana no perdió oportunidad para referirse al tema y dejarle una durísima puya al jefe de Estado, Gustavo Petro. Mediante sus redes sociales, el exmandatario conservador aseguró que alias El Ratón, como se conoce al narco mexicano que quedó a disposición de las autoridades de su país esta semana, debió haber venido a Colombia para que, supuestamente, el presidente Petro lo exonerara por sus delitos. La indirecta de Pastrana se da en el marco de la controversia del cese al fuego que Gustavo Petro desató en Colombia luego de que anunció que varias estructuras criminales se acogían a no atentar más contra la población civil. Tras confirmarse la noticia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, una de las incluidas en el listado del presidente, desmintió que hubiese acordado esa medida con el mandatario nacional. Ese tema causó durísimas críticas al gobierno nacional y, claro, Pastrana se unió a la andanada de arremetimientos. Error táctico el de Ovidio Guzmán, el no ampararse en Colombia, donde tiene sus grandes inversiones, bajo el cese al fuego por seis meses de Gustavo Petro a sus cuates del narcotráfico, trinó Andrés Pastrana. Quien cabe recordar gobernó a Colombia entre 1998 y 2002. La crítica de Andrés Pastrana, que se suma a la aluvión de cuestionamientos que lanza constantemente contra el presidente Gustavo Petro, se une a la que recientemente hizo sobre los procesos de paz que el gobierno nacional encabeza. El expresidente también se pronunció por la polémica porque, supuestamente, la campaña presidencial del hoy jefe de Estado habría sido respaldada por bots rusos que le habrían ayudado con posicionamiento en redes sociales. Pastrana Arango, a través de su cuenta de Twitter, no dudó en aseverar que el entonces candidato del Pacto Histórico había robado las elecciones presidenciales con ayuda del registrador nacional, Alexander Vega. Es válido mencionar que Ovidio Guzmán no vino a Colombia como lo sugirió Andrés Pastrana. Uno de sus hermanos sí lo hizo en el 2018. Se trata de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, quien también tuvo un amplio trasegar criminal. El hermano de El Ratón, que actualmente tiene 32 años y recientemente fue incluido en la lista de los 10 más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, compró varios apartamentos, lujos y otras excentricidades en Envigado y otros sectores de la región antioqueña. Varios informes policiales de México, y que fueron difundidos por la prensa de ese país, revelan que Alfredillo llegó al departamento colombiano luego de que fuera secuestrado en Puerto Vallarta, una ciudad de México, mientras estaba en un restaurante en el 2016. Además, montó un laboratorio de procesamiento de cocaína en las zonas más apartadas de Envigado, que queda a escasos minutos de Medellín. Se estima que alcanzaba a producir hasta 100 kilos del alcaloide cada semana. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.